Música Vamos con dinero, traigan más licor Quiero hacer un bidis por un nuevo amor Esta noche quiero mis penas matar Pongo un gusto en mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú Que pena de amor, el grupo mágico te encanta Dilo Manuel, Manuel Martínez, así con sabor Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Como yo quiero esa guitarra Solo se ha marchado, nadie lo vendió Solo es un capricho de su danza Porque no he cumplido lo que prometí Me ha dejado un cielo sin amanecer Vamos con dinero, traigan más licor Quiero hacer un bidis por un nuevo amor Esta noche, esta noche quiero mis penas matar Pongo un gusto en mi disco y un trago de rock Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú Lolito, Martín Matías Esa guitarra, Maruelito Dale sabor, amanecer sin amor El grupo mágico Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú Amanecer sin amor, amanecer sin querer Despierta en mi cama, ayer bien que me amas Que pena no seas tú